TQMA presenta Chef en Casa, porque te queremos mejor alimentado. Hola amigos de nuestra comunidad TQMA Pronaca, mi nombre es Ricardo Robalino, su chef, y el día de hoy estoy listo para prepararles una rica y nutritiva receta con nuestro producto Chuletas Mr. Chancho. Vamos a hacer unas ricas chuletas con una salsa de miel y mostaza acompañado de una ensalada nutritiva y unas papitas salteadas. Para la salsa, ponemos en una olla el jugo de naranja, la salsa de mostaza y miel gustadina, salsa tipo china, condimentamos y mezclamos. A las papitas las vamos a preparar de la siguiente manera. A las papas precocidas le añadimos aceite de oliva rubino, sal, pimienta, páprica, orégano y albahaca seca. Una vez doradas las papitas, están listas. A la ensalada le ponemos mayonesa con sal y pimienta. Condimentamos y doramos por ambos lados las chuletas. Servimos balanceadamente nuestro plato bañando a la chuleta con la salsa. Para terminar nuestra receta, ponemos un poquito de perejil picado y listo. ¡Buen provecho! ¡Hasta pronto! Encuentra estas saludables y deliciosas recetas en recetas.tqma.com.es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!